Como presidenta de esta comisión voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional, a lo que establece el reglamento de esta Cámara y el reglamento interno específico de esta comisión. El juicio político no es un juicio penal. Nosotros como Cámara de Diputados no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la justicia. Por eso, como es un juicio político, se rige por las normas que están establecidas en el reglamento interno que establecen que esta comisión, una vez que se reúne y trata las denuncias, va a proceder a analizar las mismas, se les va a entregar copia a todos los integrantes de la comisión que obran en la comisión en formato digital de cada una de las denuncias que han sido presentadas contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se puede destituir a un juez por el contenido de una sentencia. ¿Y por qué no se puede? Porque existe la división de poderes. Y porque el Congreso no es intérprete de última instancia de los conflictos judiciales. No nos corresponde eso. No es nuestra función. No funciona así una república. Y yo estoy a favor de los juicios políticos. Creo que todas las herramientas de control al poder hay que usarlos. No es que no hay que usarlos. Ahora, esto es parecido al 46. Perón, se cuestiona la calidad de los fallos. No se cuestiona la calidad de la justicia. Son dos procesos totalmente distintos. Por eso sí, vamos a discutir este punto.